Quisiera encontrar Alguien que bese como tú Alguien que me hable igual que tú Y que me abrace Y acabe con mi soledad Alguien que sienta de verdad Del silencio salen cosas de verdad Me atrapa el tormento Si tan solo mirase más allá Pero sé que no puedo No puedo más Quisiera encontrar Alguien tan bella como tú Alguien tan suave como tú Y que destroce Toda esta horrible sensación Que me reseca el corazón Del silencio salen cosas de verdad Me atrapa el tormento Si tan solo mirase más allá Pero sé que no puedo No puedo más No puedo más Quisiera encontrar Alguien que bese como tú Alguien que me hable igual que tú Alguien que me abre igual que tú Alguien tan linda como tú Tan buena amante como tú Tan buena amante como tú Es imposible que vuelva igual que tú Es imposible que vuelva a amar